Un adolescente de 15 años envenenó a familia de su ex enamorada presuntamente por venganza. El menor de iniciales, Aye Fz, pretendía huir de la justicia, cuando el joven habría secuestrado a su ex enamorada Marjorie y la habría amenazado con un cuchillo para no contar lo sucedido. Al tomar conocimiento de los hechos, los familiares pusieron la denuncia en la comisaría de Concepción y cuando salieron de su domicilio, el menor habría ingresado a su casa de su ex enamorada, asesinando a la abuela de su expareja, proporcionándole un corte en la yugular. Luego de esto, colocó veneno en los recipientes de azúcar y sal, envenenando a los demás miembros de la familia, pero oportunamente los familiares acudieron a la posta logrando salvarse. ¡Gracias!